León Santiago de los Caballeros El Pochote su fuente castalía, donde Mela se fuera a inspirar Donde puso Rubén sus sandalias, para con glorias al mundo deslumbrar Estamos aquí en la entrada de la ciudad de León, la ciudad amada por el poeta Rubén Garillo Hoy es 6 de enero del 2017, estamos a sólo 12 días del aniversario número 150 Del natalicio del gran poeta universal León, como decía, es la ciudad amada de Rubén Garillo León es para mí como Roma o París El diplomático y literato Jorge Robledo Ortiz decía Para entrar a León, hasta un amuno se hubiera desprendido de su cabo Aquí estamos, vamos a hacer este reportaje multimedia Sobre una dimensión de Rubén Garillo Rubén Garillo, periodista Acompáñenos, les invitamos a acompañarnos En este reportaje multimedia de Viagra Amigos que están en el ciberespacio Leyendo y viendo este reportaje multimedia Nos encontramos frente a la casa solariega de los Darío Donde vivió su infancia y su adolescencia Rubén Garillo Hoy es el nuevo archivo Donde se encuentran muchos tesoros Que dan testimonio de la vida y de la obra del gran poeta Rubén Garillo vivió en esta casa Desde que tenía 40 días de nacido Recordemos que su mamá, Doña Rosa Hice un viaje que todavía es difícil entender Un viaje insensato Cuando ya tenía 8 meses de embarazo Cuando ya estaba próxima a dar a luz Agarró caminos difíciles Caminos de aquellos tiempos Rumbo hacia lo que se conoce o se conocía como Chocollo A tener un parto difícil del gran poeta Cuánto peligro recorrió el parto de Rubén Garillo Entremos al museo de archivos Para ver qué encontramos Del tema que buscamos hoy Rubén Garillo Y qué era aquí en el tiempo de él Esta señorita cuando él estaba en vida Este es el preciso lugar donde estamos ahorita Esta era una de las salas La última que está ahí era la que se utilizaba Como para alquilar a estudiantes Elía Torres es nuestra guía Elía, qué es lo que nos vas a mostrar Bueno, todo sobre lo que aconteció acá en Rubén Garillo Se van a poder observar artículos u objetos Que pertenecieron al poeta y a la familia también Así como las ediciones príncipe Como le llaman Libros que él escribió Entre varias otras cosas Porque es que no se pueden tomar fotos dentro de las cámaras Simplemente está prohibido No hay una razón especial Porque todos esos registros fotográficos son educativos Tienen una intención educativa Sí Bueno Pasa desde que mucha gente pues Toma fotografías Y los pone Que se iba a Facebook En algunos lugares Entonces Se pretende que en este museo Se genere una cultura Dariana O sea Que la gente tenga Esa Esa como curiosidad De venir directamente acá al museo Y no buscar en internet La información Sino venir hasta acá Elía ¿Y cuánto tiempo tenés de estar aquí en el museo? De hecho soy una Una practicante De mi carrera Gestión de empresas turísticas Y estoy acá como practicante ¿Qué es lo que se ha hecho en el museo? Aquí era el Instituto Nacional de Occidente El famoso Hino Máximo Jerez Después convertido en hotel Como saben muchos pecaragüenses Antes de haber sido hotel Y antes de haber sido instituto Fue un convento Hoy nos trae el hecho De que por esta Por este edificio reconstruido Realmente Que fue demolido y reconstruido Pero con la misma fachada Por estos espacios Transcurrió parte de la vida De Rubén Darío Personalmente me emociona El hecho de haber pasado Cinco años de secundaria En los mismos espacios Donde se desenvolvió Nuestro máximo poeta Rubén Darío Llegamos ahora A la Catedral de León La Gran Catedral de León La Gran Catedral de América La Catedral donde Una madrugada Rubén miró Una misa concurridísima Y luminosa Que nadie más miró Y que le produjo mucho miedo Aquí en esta catedral En esta Gran Basílica Está la tumba La tumba Que aguarda con sus fúnebres ramos Y que ahora custodia Los restos del gran genio Con wingos Continua La tumba La tumba La tumba La tumba car Gracias por ver el video.